ingresa una de las infraestructuras más anheladas por la comunidad nueva barcaza para la pequeña localidad de neuentúe y si bien ya contaban con una ésta duplicará la capacidad de transporte de pasajeros muy agradecido especialmente de todas las autoridades queremos dar las gracias porque muchos años estuvo luchando por esta balsa hacia neuentúe que cruza puerto sabera especialmente va a ser una balsa que va a tener capacidad para cuatro vehículos fueron en total 260 millones de pesos en inversión fondos del gobierno regional que beneficiará a toda la población de este sector costero de la araucanía ahora se podrán transportar cuatro vehículos livianos desde neuentúe hasta puerto sabedra esto seguro acortará los tiempos de movilización de las personas esta es una realidad ahora ya en los próximos días estaremos tirando al agua la lancha y ya será el sueño muy anhelado de nuestra gente así que muy contento y no es tan sólo la excepción que hemos estado entregando proyectos es un anhelo de muchos años ya pero que lo estamos concretando ahora el año pasado llamamos este proyecto a licitación fue un anhelado proyecto de muchos años de los dirigentes pescadores que estamos concretando inversión en infraestructura vial liderada por el ministerio de obras públicas quienes concretaron este anhelado proyecto para la pequeña localidad de neuentúe la comuna de caragüe balsa que aportará a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y y y